Música José Gabriel Martín, siguiendo con temas de energía, nos va a contar la aplicación de un avanzado sistema de gestión de explotación de sistemas fotovoltaicos que tiene en operación Acción a Microenergía Perú. Gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Me vais a disculpar que no me levante, pero me va a tocar manejar tres aparatos y lo veo inviable de pie. Como Fundación Empresarial del Grupo ACCIONA, nuestro objetivo fundamental es dotar de acceso a servicios básicos de electricidad a aquellas comunidades que no tienen expectativa de tenerlo en un escenario de medio-largo plazo. Lo hacemos con un enfoque de sostenibilidad. Esto implica que le pedimos a los proyectos que en un plazo de tres o cuatro años sean autosuficientes económicamente. Eso nos lleva a la constitución de empresas sociales. Tenemos dos, una en Perú, Acción a Microenergía Perú, y otra en México, Acción a Microenergía México, con cuatro mil clientes, cuatro mil usuarios en el caso de Perú, y dentro de poco llegaremos a más de tres mil quinientos en México. La prioridad que tenemos es llevar este servicio eléctrico a comunidades rurales aisladas y lo hacemos con un enfoque también de colaboración. Muchos de los que estáis aquí trabajamos en proyectos conjuntos. En el caso de Acción a Microenergía Perú, creo que hemos logrado demostrar la sostenibilidad y la asequibilidad de un modelo de provisión de servicio básico de electricidad con energías renovables. Lo hacemos a través de sistemas fotovoltaicos domiciliarios, los sistemas fotovoltaicos aislados que aparecen en la figura central. Nos hemos acogido un modelo regulatorio que se aprobó en el año 2010 en Perú, con una tarifa específica para este tipo de instalaciones, pero creo que el éxito del modelo radica en el modelo de gestión que hemos implementado, en el que Acción a Microenergía Perú, en rojo, trabaja y colabora con comités de electrificación fotovoltaica en los que se apoya para la interlocución con los usuarios en la recolección de las cuotas y, a su vez, parte de estos usuarios los hemos capacitado como técnicos en instalación y mantenimiento para nuestra actividad. El resto son actores al estar en el marco regulatorio. Esto exige la gestión de 4.000 usuarios o 4.000 clientes, exige una gestión comercial, técnica y económica muy eficaz. Estamos hablando de 4.000 clientes que todos los meses hay que emitir 4.000 boletas con importes distintos en función del tiempo, si ha habido alguna avería, si ha habido algún corte, etc. Hay más de 12.000 sistemas, 12.000 equipos, componentes principales que los tenemos inventariados y que tenemos que conocer todo su historial para conocer las averías que ha tenido, si están dentro de garantía o no, si están próximos a su fin de vida útil esperada. Y trabajamos con 15 técnicos en operación y mantenimiento todos los meses que generan unas 250 órdenes de trabajo y esto implica que llegue un momento en el que las herramientas convencionales no sean útiles y aquello sea inabordable. Hemos pasado de utilizar Excel a utilizar una herramienta basada en Salesforce. No sé si los conocéis, para los que no conocéis esta herramienta, es un sistema de gestión, un software as a service de gestión de clientes, un CRM. Lo emplean más de 100.000 empresas en el mundo. Algunas de ellas aparecen ahí en la parte central de la diapositiva. Ha sido durante cuatro años elegida como la empresa más innovadora del mundo y aparte cuenta para las organizaciones, muchas de las que estamos aquí, con beneficios para organizaciones sin ánimo de lucro a través de su fundación con la que trabaja más de 25.000 organizaciones sin ánimo de lucro. ¿En qué ha consistido la innovación? ¿De qué tecnología estamos hablando? Hemos adaptado Salesforce, que es un programa de gestión de clientes. Lo hemos adaptado a una herramienta de gestión de ERP, de gestión de la explotación de nuestra actividad en Perú. El proyecto lo implementamos a lo largo del año 2014 y entró en operación en 2015. Desde entonces hemos olvidado el Excel y el Access y estamos utilizando esta herramienta que vamos ahora a navegar durante un minuto. Nos hemos beneficiado de 10 licencias gratuitas que nos ha concedido la fundación Salesforce y en la aplicación, estamos entrando en tiempo real, contamos con la base de datos de todos nuestros usuarios, no son 4.000, algunos disponen de más de un sistema. Los 4.000 suministros los tenemos aquí completamente identificados. Voy a entrar en cualquier suministro y podemos entrar a ver en qué tipo de información es la que tenemos. Este suministro, por ejemplo, sabemos que está operativo, pertenece a una persona que se llama Juana Paucar, no alcanzo a leer, disculpad, pertenece al proyecto piloto que tenemos aquí abajo, entró en operación en el año 2011. Aquí tenemos los componentes principales identificados, tenemos si ha sufrido alguna orden de trabajo recientemente, solo tiene una en el año 2014, esta orden de trabajo está cerrada y podemos consultar qué es lo que se hizo, el tipo de avería que tuvo y quién fue el técnico al que se le adjudicó esta orden. Esto parece que fue una avería y la intervención la realizaron sobre la batería el técnico que aparece aquí, que es Ramiro, al que se le ha pagado la intervención por el desplazamiento y por el diagnóstico se le han pagado 10 soles, la intervención se atendió el día 15 del 9 de 2014 y así es como mantenemos la gestión de toda la explotación. Por último, porque se me ha acabado el tiempo, las barreras que hemos encontrado, la primera es una barrera interna que nos hemos encontrado que es la gestión del cambio, de las herramientas convencionales que sabemos cómo funcionan, que es el Excel y el Access, implementar entre nuestros usuarios de Hacienda Micrología Perú la herramienta ha sido complicado, pero gracias a evidenciar las ventajas que hemos tenido, hemos pasado de imprimir las boletas, las 4.000 a lo largo de todo un mes, en dos o tres días las tenemos impresas, los tesoreros que eran los que venían con el dinero recaudado perdían más de una jornada en hacer el pago porque tenían que esperar el resto de los tesoreros que a su vez se iba acumulando el retraso y ahora en 20 minutos lo hacemos. Conseguimos tener la información centralizada, mayor seguridad por tener la información en la nube y esto nos permitirá además en un futuro que los técnicos locales tengan acceso también a este tipo de herramientas cuando tengan acceso a Internet. El segundo problema son aspectos técnicos que los hemos superado con un largo proceso de pruebas de recepción de la herramienta y que al final nos ha conseguido llevarlo con éxito. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!